La web se sustenta sobre tres servicios fundamentales, localizaciones, guía profesional y servicios. En el primer apartado la Diputación tiene la intención de dar a conocer los parajes de la provincia, tanto en espacios naturales como en otros ámbitos que corresponderían a bosques, edificios singulares, castillos o templos, entre otros. Además, distintos ayuntamientos de la provincia están colaborando para ofrecer aquellas localizaciones que aún son desconocidas. Con este nuevo impulso que vamos a dar con la Oficina Provincial del Cine, con el Filming Almería, yo creo que vamos a potenciar muchísimo más para que vengan muchos rodajes, tanto de spot como de, insisto, como cortometrajes, como largometrajes y grandes producciones, a la provincia de Almería. Y no solamente eso, sino que vamos a ofertar también lugares que hasta ahora no se conocían y que, desde luego, cuando se lo ofrecemos a alguna productora o a algún director, les parece magnífico y que no conocían. El vicepresidente de la Diputación insiste en la necesidad de seguir trabajando en el impulso de la industria cinematográfica que, a su vez, tiene repercusiones muy positivas en el sector turístico. Estamos teniendo muy de cerca, observando muy de cerca. Nada más que en el año 2013, la provincia de Almería, las carreteras de la provincia de Almería, han tenido 240 rodajes. 240 días han estado rodando en carreteras de la provincia de Almería. Con este nuevo impulso que vamos a dar con la Oficina Provincial del Cine, con el Filming Almería, yo creo que vamos a potenciar muchísimo más para que vengan muchos rodajes, tanto de spot como de, insisto, como cortometrajes, como largometrajes y grandes producciones. Incluso los propios particulares podrán ofertar aquellos rincones o inmuebles que puedan convertirse en un escenario para una película o anuncio publicitario. La web, que cuenta ya con 103 localizaciones, incluye también una guía en la que profesionales y empresas podrán darse de alta para ofrecer sus servicios.